Estos famosos se reportaron a salvo mientras estaban en Japón durante el terremoto. Durante las primeras horas del 1 de enero, se dio a conocer que un terremoto de casi 8 grados sacudió varias ciudades de Japón y, debido a que Sandra Echeverría, Christopher Uckerman y Erika Buenfil se encuentran en aquel país para empezar el 2024, sus fans comenzaron a preocuparse, según destacó Mescalent. Las actrices mencionadas decidieron utilizar sus respectivas redes sociales y revelaron que, afortunadamente, la zona en la que ambas se encuentran no fue golpeada por dicho fenómeno, así que están sanas y salvas. Estamos perfectos. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Estamos lejos del epicentro y lejos de la zona de evacuación. Por lo tanto, ni lo sentimos, escribió Sandra en Instagram Stories. Por su parte, Erika compartió en su cuenta de Twitter, Estoy bien, gracias a Dios. Gracias por la preocupación. En Tokio, todo bien. Asimismo, su hijo Nicolás publicó un video desde el hotel en el que se hospedan, mostrando que no había ningún daño. Según comentó la actriz, ella y su familia se encontraban lejos del epicentro del terremoto, tanto que ella misma se enteró de lo ocurrido gracias a la cantidad de mensajes de preocupación que recibió por parte de familiares y amigos de la prensa. El caso de Christopher Uckerman llamó la atención, porque aun cuando se sabe que este llegó a Japón para pasar allá el Año Nuevo, también es cierto que él no se manifestó como el resto de celebridades informando sobre su integridad física. Sin embargo, se entiende que este se encuentra bien. Compartió una serie de videos en donde, según destacó el comercio de México, se le podía ver bailando, lo que en efecto indica que él está bien. El caso de Galilea Montijo, conductora del programa hoy, es diferente al de las antes mencionadas, porque aunque ella sí estuvo en Japón, abandonó la isla dos días antes del terremoto. Mediante las historias de Instagram, Montijo se comunicó con su público y agradeció la preocupación de estos con las siguientes palabras. Buenos días desde el otro lado del mundo. Muchas gracias por preguntar y preocuparse. Gracias a Dios, salí de Japón dos días antes del terremoto. Es importante señalar que al cierre de esta nota, al menos 48 personas han muerto tras el terremoto de 7.6 grados en Japón. Medios locales informan que tras el desastre, al menos 25 edificios se derrumbaron debido al movimiento telúrico. Gracias por ver el video.